Música ¡Ey! Bienvenidos a este nuevo vídeo Soy Mycrack y estamos de vuelta con Esparta, el inútil de Raptor En uno de los milijuegos que más os gusta del canal nos encontramos en con el look apro y hoy vamos a estar haciendo bunkers super seguros lo primero, vamos a tener 10 minutos para construir cada uno el bunker super seguro mejor de minecraft y después por oleadas vamos a ir por rondas vamos a ir eligiendo armas aleatorias para entonces poder tener granadas, TNTs lanzacohetes, meteoritos TNTs gigantes, lanzamisiles nucleares, TNTs super gigantes, meteoritos enormes y la TNT nuclear yo miro esto de aquí y me trae recuerdos muy tristes si, 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 los meteoritos mira, anda que como extingamos a ¿qué te has puesto tú? ¿qué tienes que proteger tú? es una novia es mi novia no es Obama es ella que no te ama no es Trump, ni Obama es ella que no te ama que idólico va a ser como muera por un meteorito, eh bueno, yo me he traído aquí a Trollino ¿vale? cada quien tiene a su novia cada quien tiene a su novia si, cada quien tiene a su novia y que nadie piense que es falso, ¿vale? es el Trollino real si muere, si muere, muere llamo la novia de Spartan la novia de Spartan tiene una boca gigante porque me gustan las cosas luego te levantas de mal humor normal, te acuestas con esto que pincha bueno, en fin a ver, vamos a darle un ejemplo a la gente de las cosas que nos esperan pues por ejemplo vamos a probar el misil nuclear que es lo que está más o menos en el medio voy a dar un disparo de misil nuclear por aquí pruébalo, pruébalo conmigo pruébalo conmigo aléjate un poco más aléjate un poco más es el desierto ya, ya, ahí, 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 ahí ya, ahora, listo ahora, ahora, ahora vamos a probarlo con tanto a ver si ha acabado bien y... ahhh creo que no ha acabado bien ¿no? bueno, pues como podéis ver vamos a tener que hacer definitivamente en 10 minutos los mejores bunkers de Minecraft o nuestras novias van a acabar no sé... no sé por qué con nuestras novias no, no, no vamos a acabar con Raptor la cosa venga va pues chicos cada una en sus posiciones aaaaaaaaaaaaaaa y empezamos en 3 2 1 tiempo tienes 10 minutos para hacer nuestras super bases a ver que por cierto yo no sé vosotros pero yo voy a hacer una entrada secreta y la voy a hacer bajo tierra la base claro cuanta más profundidad más secreta, ¿no? y más difícil. Claro, 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 o sea, habría que ser tonto, habría que ser muy noob, pues como estará pensando un rato, supongo, para poner una casa árbol o algo así, ¿sabes? Hay que hacer algo, algo que subterráneo. Por cierto, podéis usar cualquier material que queráis, yo por mi parte os recomiendo usar bedrock, lo voy a usar bastante, pero eh. La bedrock es de noob, chaval. Eso, eso, eso. Si sois valientes, os sentís seguros de vosotros mismos, podéis usar más cosas. Demasiado fácil. Ahora sí, os digo, yo creo que el armamento nuclear puede con la bedrock, tío, sí que… Hombre, con la bedrock es todo, chaval. El armamento… A ver, yo sé perfectamente que funciona contra la obsidiana, pero contra la bedrock no estaría del todo 100 % convencido, eh. Bueno, pues dentro de poco lo veremos. El sabiendo. Yo voy a utilizar algo que es más fuerte que la bedrock. El amor. El amor de ella. O un helicóptero apache, Raptor. ¿Sabes qué es más fuerte que el helicóptero apache? ¿Qué? La camisa del Esparta. Ya está el gracioso de turno. El Esparta es como el universo, se extiende por cada día que pasa. Tu padre es como el universo. Es eso, es un payaso. Esa cintura no sé qué aguanta. Es un payaso. Bueno, a ver, y para tapar… Yo no sé vosotros, pero tengo una estrategia superbuena para tapar… Esto, eh. Voy a usar hacks, voy a usar hacks. No quería tener que repudir a esto. No, 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 no. No vale. Mira, mira, mira. Mi plan es tapar la entrada de mi búnker con una puerta de obsidiana, pero va a ser una puerta… De obsidiana, no, perdón. De bedrock. Va a ser una puerta camuflada, porque encima le voy a poner césped para que pase desapercibido y que no se me cuele nadie. Van a calificar, van a calificar qué tan bonitas se ven las de estas. Claro, claro, todo se clasifica, todo se califica. Yo voy a decir una cosa, antes muerta que sencilla. Antes muerta que sencilla, me voy a hacer la base más bonita de todas, ¿sabes? Mira, que he perdido mi… He perdido la puerta de mi base Esparta, que hay un momento. ¿Dónde está? Ah, vale, hasta aquí. Ha perdido la puerta, ha perdido la puerta de todas las… Sí, sí, le he perdido los papeles. Es que yo, antes muerta que sencilla, me voy a hacer una base, además de segura, bonita. Bonita. Madre mía, estoy aquí diseñando… No me llamaran el maiginiero. Voy a hacer una puerta… Efectivamente, no te llamas, sí. Nadie me llama maiginiero. Después de mi gran obra, la gente me empezará a llamar maiginiero. Nadie sabe qué estoy haciendo, no sé, ni yo, la verdad. ¿Qué, qué es esto? A ver. Quiero que esto se abra… Cada vez que veo un pepino me recuerda a… A ver si esto se abre… ¡Oh! Creo que lo tengo, creo que lo tengo. Estos son hacks de mods. Hacks de mods. He captado mi propia puerta. Mi propia puerta. Ya veréis, ya veréis, ya veréis. Estoy a punto de poner mi puerta en cuanto la tenga. Ahí está, ahí está. ¿Quieres ver mi puerta? A ver, a ver, a ver. Voy pa' allá, voy pa' allá. Voy pa' allá, voy pa' allá. Bienvenida a mi puerta. Que se está copiado, que se está copiado. ¿Y dónde está la puerta? ¿Por qué te crees? Que te voy a decir dónde está mis cosas. Anda, vete, 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 vete. Tendrás que descubrirla más adelante. Para el resto… ¡Aquí está la entrada! ¡A mi búnker! Chon, chon, chon. Uy, ha quedado, ha quedado genial. ¡Qué pedo! ¡Eh! ¡No me digas que estás espiando! ¡No tira! Yo no estaba ahí. Estás… ¡No me habías espiado, Esparta! No. ¿Cuánto me pagas por no decirle información? Cállate, no te pienso pagar nada, Willy. Por aquí vas a hacer ya las entradas en plan más, más, más tradicional. Y por si fuese poco, Esparta, adentro, voy a poner otra puerta súper segura también. Otra, otra de esas invisibles, bro. No, 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 no. Otra invisible. ¿Cómo que? ¡Puertas invisibles! Va a ser aún mejor, oye. ¡Oh! ¡La tengo puesta! Que no es una puerta invisible, es una puerta, pues, un poquito hacker. Pues, pues, invisible. Es que no hay de base. No, tío, tío. Es bestial, es bestial, es bestial. Mi base es la mejor base del mundo. ¿Qué va a ser? Tu base no es nada, my crack. Bien, y además aquí, para complicarlo más, voy a hacer como una bajada que también va a ser secreta. Y aunque vosotros estáis escuchando que es secreta, no vais a saber cómo funciona, porque... ¡Oh! ¡Oh! ¡Esto es genial! ¡Es súper, súper, súper secreto! Y aquí es donde va a estar el búnker de verdad, donde se vive. Y aquí ni obsidiana ni leches. Esto va a ser todo lujo y poderío, porque Trollino y yo nos merecemos lo mejor, aunque sea el apocalipsis. Así que voy a poner aquí, pues, las paredes de cuazo, y pondré cuarto de baño, y pondré cocina, y pondré habitación con una cama matrimonial. ¡Lujo! ¡Matrimonial! ¡Ajá! Es que le he dicho que antes de muerte aquí sencilla me quiere copiar, quiere copiar aquí en el silo neutro. Sí, sí, sí. Todos te quieren copiar a ti. Ah, normal, normal. Yo también me copiaría. Vale, tranquilo. Te perdón. Yo siento que estoy haciendo la base más pro de todos vosotros. ¿Sí? ¡Cuarenta segunditos! ¡Qué pedo! ¡Ya he terminado! ¡He terminado! ¡He terminado! Lo más importante de mi base es camuflarlo de fuera. ¿Cómo? ¡Malditos cuarenta segunditos! ¡Qué pedo! ¡Así es la vida, Esparta! ¡Qué pedo! Pero que no da tiempo, no da tiempo. Que sí da tiempo. A mí, a mí me da tiempo. Que no da tiempo. A mí me da tiempo a ponerlo bien amueblado por dentro como me hubiese gustado porque no me fijaba el tiempo. Pero bueno, Trollino estará a salvo aquí abajo en mi búnker súper secreto. ¡Que no da tiempo, Maxi! ¡Que no has avisado! A ver, más o menos daba tiempo, Esparta. El tiempo justo. Ni más ni menos. Voy a poner un meadero de estos de pie, que los dos somos hombres, así que no han necesitados más. Los dos, pobre rato, no le cuentas. Eh, raptor, ¿estás ya? He terminado. He terminado. Vale, yo lo he terminado también. Trollino, volveré por ti pronto, no te preocupes, estás a salvo ahí. ¡Uh! Bueno, al menos mi búnker ha quedado súper hacker. Mike, Mike. Mike. ¡Eh! ¿Pero qué haces piado y por qué? Que te he robado la puerta esta y no se lo hagan la broma. No, no, no. Tiempo, 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 tiempo. Se terminó el tiempo. Ya está, ya está, ya está, ya está. Bro, qué pedo con la de rato. ¡Madre mía! ¡Me hace súper segura con mi novia aquí! Pero que tu novia está al descubierto. Rato, tu novia está al descubierto, sí. Es que estamos tomando el picnic. Seguro que no la quieres resguardar antes de que empecemos a lanzar bombas. Sí, 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 sí. Cuando comencemos a calificar me dices, ¿quieres ver mi base secreta? Quiero ver tu base secreta. Quiero verla, yo quiero verla. Quieren verla, quieren verla, quieren verla. A ver, a ver dónde está. ¿Vas a esconder a tu novia adentro de la cestita de picnic o qué? Claro, no, no, no. Primero hay que analizar que, miren, ustedes si se dan cuenta por qué estamos rodeados de un vidrio súper templado. ¡Ah! ¿Ves este cristal súper templado que es súper fuerte e indestructible? Sí, un vidrio. Si ustedes entran. ¿Qué? ¿Qué peda? ¿Qué? ¿Qué ha puesto un árbol que se rompó? Tengo el mismo cristal puesto aquí. Lo ha puesto todo con cristal blindado. ¡Ey! ¡Tiene una copia! ¡Tiene la hermana gemela! Tiene una hermana gemela. Es la única, es la única, es la única. Eso se llama inteligencia. Ah, la única ya ha quitado. Vale, o sea, tienes ventilación, libros para comer. Tom, vangas. Tom, vangas. Adiós. Oye, no está mal, pero... Sí, eh. ¿Te has dado un detalle? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué detalle? Cuando tu novia se acueste, tú, dormirás sobre el suelo. No, no, no. Es que la cama es para los ojos. Ostras, chaval. Ostras, chaval. Uff. Yo esto le digo una cosa, eh. Me parece que vas a dormir fuera como la que abrís, eh. Esto, esto con un misil de Nash le rompe toda la tierra. No, 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 no. Toma por saco. ¡Mirad la mía! Venga, ya que Raptor me ha presentado su base noob, os presento mi base hacker. Chon, chon, chon. ¿A qué mola? A ver. Podéis pasar por aquí. Aquí hay, pues, una escotilla de superseguridad que resiste hasta explosiones nucleares. Seguimos bajando, tenemos un ascensor de alta seguridad. Y ya podemos entrar a mi hogar. Donde tenemos, pues, por supuesto, bajar. No seáis tímidos, no seáis tímidos. Aquí lo he bajado, he bajado. Tenemos, pues, para empezar, el baño. Y, por supuesto… ¡Ah! ¡Para lavarme las manos! ¡Ah, mira, mira! Sí, para todos. Para tomar agua, para tomar agua. Es muy útil. Es muy útil, chaval. La cama, que es solo de troll y no hay mía. Y la nevera. Y, bueno, es para estar, ¿sabes? Para resistir una explosión nuclear y luego salir. Sí, porque aquí no hay para nada, chaval. Pero va a cumplir su… Yo creo que va a cumplir su… 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 Su cometido. Sobrevivir, básicamente. Venga, salimos. Salimos. Ya me queda verla de Esparta. Me queda verla de Esparta, que me da curiosidad. A ver, ya ves. ¡Atenos! ¡Presento! ¡La Casa Pro! ¡Qué diamantito! Adivina, también tienes una escotilla que me has copiado, ¿no? A ver, ¿dónde está? ¿Qué no? ¿Qué escotilla? ¿Qué escotilla? A ver, a ver. ¿Dónde está la escotilla? ¿Dónde está la escotilla? ¿Dónde está? ¡Eh, eh, eh! ¡Adiós, Michael! ¡Adiós, profesor! ¡Adiós, profesor! ¡Adiós, la escotilla! Bueno, te la presento. ¡Esta es la casa Pro! ¡No! ¿Has visto? ¡Pero que tiene de todo! ¡Pero que tienes a tu pobre novia aquí! ¡Por si acaso! ¡Por precaución! ¿Y canta? ¿Canta Diamantito o qué canta? Diamantito, Diamantito... Hombre, le gusta cantar, tocar el piano, tocar el arpa, tocar esta cosa que creo que es un piano también. ¡Uh! ¡Qué bueno, ¿no? ¡Súper útil esto! ¡Esta es para esconderse! ¡Pero oye, de verdad! ¡Para jugar escondite por si te aburres, ¿no? ¡Es que sois muy poco misionarios! ¡Aquí tengo un Jaegu! ¡Sí! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No te voy a negar! ¡Me gusta más que el mío por dentro! ¡Pero se sobrevivirá! ¡Muy bien, chicos! ¡Comienza la fase de destrucción! ¡Aaah! ¡Que empiece! ¡Recordad! ¡Recordad! ¡Tenemos que elegir un arma aleatoria! ¡Con ese arma! ¡Pues vamos a ir atacando por turnos los bunkers enemigos! ¡Y el que pues tenga la novia que sobreviva durante más tiempo es el ganador! ¡Que pisa con la novia, chaval! ¡Bueno, dale, dale! ¡Es que como va a ser de la pola de raptor! ¡Venga, le doy yo primero, le doy yo primero! ¡Aaah! ¡Uuuh! 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 ¡Qué pepinado! ¡Horvi eres! ¡Buah! ¡Con ese te vas a quedar hasta sin suegra! ¡Porqué! ¡Le voy a partir la madre a tu novia! ¡Vambo, marav! ¡Vambo, vambo, vambo! ¡Escanta! ¡¿Que es, que no te jugaba?! ¡Meteorito grande! ¡Meteorito grande! ¡Meteorito grande! ¡Meteorito grande! ¡Vambo, vambo! ¡Vambo, vambo! ¡Vambo, vambo! ¡Vambo, vambo! ¡Vambo, vambo! ¡Vambo, vambo, vambo! No te creo, no te creo Y el cristal blindado no murió Y el cristal blindado no murió RAPTOR, RAPTOR RAPTOR, RAPTOR Te damos una oportunidad RAPTOR, RAPTOR RAPTOR, una cosa Este no es cristal blindado Es solo tintado Si no es cristal blindado, es de mío de acá Es cristal tintado, tienes razón Te dices que es como este Claro No, no, te han puesto el survival Si Vale pues corre, cava para abajo Hazlo que quieras Porque donde le ponemos el meteorito esparta A ver, a ver Yo diría que caiga aquí, aquí En medio de todo RAPTOR No quiero meterte miedo pero en 20 19 17 Va a venir un meteorito por ti Uy, a lo mejor te salva el cristal blindado ¿Qué dices? Mike se va a chocar, se choca, se choca ¿Tú crees que le choca? Como eres tan inútil Llega así a tu culpa Tú dijiste que caiga y se le va a chocar contra No, lo atraviesa, lo atraviesa ahí Raptor extinguido Pobre Raptor Van a durar un suspiro todas Este paso No, 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 es que esta va a ser muy nupe Este bunker era muy nupe Yo creo que el mío va a durar Ostras Se han cagado las armas A ver, recuento El bunker de Raptor ha aguantado Cero Cero rondas Cero rondas O sea, cero ataques Vale, elegí cada uno Uno ¿Qué es eso? Un misil Es un ataque de nivel 3 A ver, a ver Raptor, Raptor, te toca Dame algo, dame, dame, dame el, el TNT Por favor La TNT mala Ataques de nivel 2 Que suerte tiene Venga, vale, pues quien empieza, quien empieza Esto es muy triste A ver, a ver, a ver Raptor, Raptor, hay que pensarlo Pon la TNT aquí Abres un hueco Y yo se la pego otro lino por dentro Pero que mi base es de obsidiana Que no vais a poder reventarla con una TNT Abre, hazme de caso Yo confío en TNT No, 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 no Tienes que ponla encima Aquí, ponla para romper la maldita puerta Inútil La pongo Que si Tenle fe A ver, enciende eso Vamoooos A entenderlo Vale, yo digo, yo digo que aguanta Yo digo que aguanta A ver A ver A ver A ver A ver Que pedo No, y lo vas a ir tan tanto No me lo creo Si penetrable en serio Venga, te dejo, te dejo Dispararle con la puerta abierta Tengo tanta confianza A ver No, 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 pero desde fuera Desde fuera Desde fuera Desde fuera Desde fuera, Asparta Venga, venga, venga Te dejo con la puerta abierta Con la puerta abierta Con la puerta abierta No, te dejo, no Te dejo, no, te dejo No, te dejo No, te dejo Enlazamos misión nuclear No me lo creo Meteorito gigante Meteorito gigante Vamos a hacer un super combo Pero que no se vale Primero yo abro un agujero y luego le tiramos un pedazo de meteorito Me estas diciendo en serio tío Si se me va esto, si se me pira mato, mato trono así que voy a tirarla por aquí A tomar por saco No me lo creo Donde esta cactus Que pedo se ha hecho de fuego Se ha quemado Que le ha pasado Que le ha pasado Que le ha pasado a tu cactus Por que brilla Que le ha pasado Esta radiactivo la relación Es como los digimon Le ponemos aquí El meteorito Le pongo Vienen 20 segundos 20 segundos 16 15 Le va a dar a Trollino Como mata a Trollino Me cago en todo 10 9 8 7 6 Atraviesa 5 4 3 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 7 7 8 5 5 7 7 8 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 12 12 12 12 13 13 12 12 12 12 13 13 14 15 15 15 15 15 15 15 15 16 15 15 16 16 17 19 20 20 20 20 20 20 20 20 jajaja pero por que? a ver a ver a ver pero por que se pone asi el tuyo? jajaja no no a ver no 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 exijo un cambio de novia exijo un cambio de novia es como asi yo me pongo de novia spiderman osea que pero nooo a ver dale ponle la tenete por veinte ponle la tenete por veinte al lado lo va a aguantar que mata trollino no me matas el que no ha hecho nada que le da igual te amo bro besame que pedo bueno chicos has modificado a la novia de esparta ahora se supone que es fiel a las reglas y en teoria en teoria no deberia de volver a transformarse que me ves cara de raptor bro mira tu base mira tu base osea y lo unico que hay vivo aqui en todo esta parte de minecraft es tu bicho bueno a ver vamos 4 4 esparta 0 4 4 os toca a vosotros yo tranquilo que estoy no puedes ganarle a una a ver que te toca una tenete normal vale y tu rato dale a mi me va a tocar la legendaria tnt nooo nooo es una tnt de diamantito esa equivale a 100 dinamitas vamos vamos raptor confío en ti tu primero tu primero tu primero no puedes entrar eh no puedes entrar si 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 aquella hay un agujero no 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 desde fuera no si 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 vale vale por ahí por ahí por ahí por ahí hay un agujero la puedes a la B no 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 esto ya no esto ya no cuenta a ver ponemos a encima la trampilla no esparta hombre claro pero que la intención es romperla vale 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 menos chachara confío en mi en mi trampilla y lo mata no hace nada no hace nada yo la voy a poner aquí vale 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 ya esta no vale cambiarla no 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 te imaginas que mata al cactus de esparta ostras trolino ve a trolino ya no le veo ¡si se le ha muerto! ¡si se le ha muerto! ¡si no! ¡ esta muerto! aguantado 5 ataques mi bunfit 5 ataques 5 ataques pero espera que el tuyo si ahora lo mato no es que si no lo mato vale vale ya tenemos de vuelta no cantes victoria porque la mia ha resistido 5 ataques la tuya de momento ha resistido 4 si yo la siguiente si que va a resistir si esta ahi y ya no se ha convertido en superhéroe venga que me toca por aqui es 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 si tengo el bombardeo el bombardeo el bombardeo esparta el bombardeo el bombardeo el bombardeo estos si que son preparaos todos porque se viene el bombardeo tu base ha aguantado ostras ostras no tiene aguantado no yo creo que ganamos pero pero que pedo aguanta que va a aguantar que va a aguantar no donde esta donde esta donde esta donde esta donde esta tu novia desaparecido ni el cadáver no bueno pues el recuento final es que el bunker de raptor ha aguantado 0 ataques el bunker de esparta aguantado no se vale 4 ataques y el bunker de mike ha aguantado 5 ataques es es con lo que me quedo me ha desaparecido la novia osea ni el cuerpo ha quedado no lo he encontrado bueno en fin os dejo una encuesta arriba a la derecha para que votéis por cual ha sido el bunker que mas os ha gustado no solo por cual ha sido pues el mejor para sobrevivir sino por dentro pues como seria mejor todo cuenta la novia la novia la novia la novia si las novia tambien votar por trollino se ha resupido novia bro asesino y bueno nos vemos en el próximo video hasta la proxima chau